Nuestra boda, Rolando y Esperanza, Rolando y Esperanza, con la bendición de Dios y nuestros padres, Ponciano Figueredo Fernández, Berta Cáceres, ausente, Esteban Huanca, ausente, Vicenta Vilca Huanca. Deseamos compartir con ustedes nuestro enlace matrimonial, que se bendecirá el día sábado 5 de enero del 2019, a horas 10.45 AM, en el Templo Virgen del Rosario, ubicado en la Avenida Cívica, frente a la Plaza Obelisco, El Alto. Un agradecimiento a nuestros padrinos por tan noble gesto. Padrinos de religión y civil, Víctor Omar Tenorio Calle, Elizabeth Paco de Tenorio, Padrinos de Torta, Valerio Condori Yugra, Gladys Velasco de Condori. Pasada la ceremonia religiosa, les invitamos al brindis y recepción social, que se realizará en el Salón de Eventos Rey Paraíso, ubicado en la zona Villa Bolívar de Calle 135, número 75, Avenida Tijuanacu. Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento. ¡Expreso! De dos en dos, vienen a mí, esa cerveza que calma mi dolor. Hola queridos amigos, nosotros somos tu grupo... ¡Expreso! Y queremos mandar un saludo a los novios Rolando y Esperanza. Que este 5 de enero estaremos presentes en el Salón Rey Paraíso Villa Bolívar. Los esperamos, somos tu grupo... ¡Expreso! Los Rolando y Esperanza. Los Rolando y Esperanza. Los Rolando y Esperanza. Los Rolando. ¡En la paz! ¡Eclipses! Hola amigos de La Paz, se habla el vocalista Eclipse, Eduardo Valdezano, por invitarles este sábado 5 de enero a la gran boda del año. Vuelta a los novios del año, señor Rolando Figueredo y señora doña Esperanza Huanca de Figueredo. No nos falle, Eclipse en La Paz, sábado 5 de enero, Eduardo Valdezano. ¡Aira Bolivia! ¡Aira Bolivia! Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío. ¡Los Genios! Amar a dos. Yo soy el tomador, tomando de día, tomando de noche, no tengo alegría. ¡Amar a dos! Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Hensi Condori, vocalista del grupo Amar a dos. Un saludo muy especial para nuestro amigo Yolando y Esperanza. Estaremos este domingo 6 de enero, celebrando su enlace matrimonial. Nos esperamos en el local Zay Paraíso. ¡Saludos, mil felicidades! ¡Sólito Daz! Este evento será registrado por productora Gran Faraón Internacional. A todas nuestras amistades y familiares que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación, lo hacemos mediante la presente y agradecemos de antemano su presencia.